DJ Tao, que paso tan asustado, tira el sonido que le gusta la vagancia Molongana, a mi lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate de folclores que huele en ogona Tal es grimo que es ahora Me estoy cogiendo la llena Tus DR Rundron es como a ti 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 Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Y si vos sos mi rojo, sacudime el 38 Ay Tío, qué onda Joaquín Andate DR R, 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 Mami, rojo, 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 rojo Me gustan tu DR pancita, tatuado, chirica, rojo, rojo Tú eres aburrido como un lunes y yo la motivo como un sábado Vamos a hacer cosas chanchas Putaquera, ponete la putanera Pítame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijera A ella es mi gauchita, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toco DJ Agustín